¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca VS, Cruz Azul, horario y donde ver en vivo el juego de la Copa Sky 2022. Los primeros en salir a la cancha serán los Diablos Rojos del Toluca, quienes recibirán a la máquina del Cruz Azul en el Estadio Nemesio X con la intención de sumar y salir de esa oscura zona que los mantiene con un solo punto, en lo más bajo del Grupo A, donde América se mantiene en lo más alto con 4 unidades, seguido de Cruz Azul con la misma cantidad, pero con diferencia de 1, Necaxa con 3 y Pumas con 2. El camino que han labrado ambos equipos en este torneo que sirve como preparación para encarar el cada vez más cercano clausura 2023 de la Liga MX, es disímil por un solo concepto, los triunfos que han obtenido. Mientras que el Toluca, actual subcampeón del fútbol mexicano, no ha podido lograr la victoria, el Cruz Azul de Raúl Potro. Gutiérrez ya dio muestras de resiliencia al venir de atrás para remontar a Pumas en su partido más reciente. Los Diablos Rojos de Ignacio Ambriz no han jugado del todo mal, pero los errores individuales y la oleada de cambios, natural en duelos de preparación, han terminado por desestabilizar al equipo, como le sucedió en el empate ante la UNAM y la caída en contra del América. Así, al contar con solo un punto, Toluca es consciente de que no ganar le privaría de pelear por clasificar a la final de esta Copa por México. En tanto que Cruz Azul quiere mantener su inercia, al menos de invicto, para aspirar a colarse al duelo decisivo amparado en su actual cosecha de cuatro unidades. Cuando será el Toluca versus Cruz Azul. Este cotejo de la Copa por México tendrá lugar el próximo jueves 22 de diciembre y se celebrará en la capital mexiquense. ¿A qué hora ver el Toluca UBS? Cruz Azul. El choque entre los Diablos Rojos y la máquina cementera comenzará en punto de las 7 pm tiempo de México, es decir, a las 8 de la tarde tiempo del este de los Estados Unidos, 7 de la tarde tiempo del centro y 5 de la tarde tiempo del Pacífico, donde ver en vivo el Toluca UBS. Cruz Azul. Para seguir la acción de este interesante choque de la Copa por México 2022 sintoniza la transmisión por Canal 5 o TUDN desde los Estados Unidos. Disfrútalo por TUD.